5 inmuebles fueron adquiridos en Quintana Roo Ciudad de México. La Procuraduría General de la República, TGR, informó que aseguró otros cinco departamentos de lujos en Quintana Roo y tres en Ciudad de México propiedad del exgobernador Javier Duarte, los cuales se presume fueron adquiridos a través de prestanombres y con recursos del erario de Veracruz. De acuerdo con información del portal El Debate, la dependencia reveló que el exmandatario tenía tres departamentos en Torres del Parque, del fraccionamiento Bosques de Santa Fe. Estos inmuebles fueron adquiridos por José Juan Janeiro Rodríguez, a quien se le identifica como el presunto cerebro financiero de Duarte. Entre el 14 de enero y el 6 de diciembre de 2013, Janeiro Rodríguez pagó $38,107,973 por los dos bienes a promociones Bosques. Otros testaferros de Javier Duarte adquirieron cinco inmuebles de alto valor comercial en Cancún, Quintana Roo. Dos inmuebles ubicados en la carretera Puerto Juárez fueron adquiridos por Alfonso Ortega López, testigo colaborador de la PGR, y Alfonso Ortega García, accionista de Crenún Desarrollos Inmobiliarios. En Nuevo Cancún, Ortega López y Andrés Estrada Vergara compraron la unidad condominial 69-292 del condominio Maestro de Puerto Cancún. Dos predios más fueron incautados por la PGR y están a nombre de Lorenza Concepción López Carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!